Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Amén. Jóvenes, buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Los ánimos están altos en este miércoles 29. Sí, 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 previo a la Navidad. Mañana cerramos la temporada ciclónica. 30 de noviembre termina la temporada ciclónica y he visto algunas evaluaciones que hace la prensa del día sobre la realidad de lo que ha ocurrido. No hemos tenido en esta temporada huracanes. Sin embargo, hemos tenido expectaciones importantes por dos fenómenos o dos momentos, dos situaciones atmosféricas. La del 4 de noviembre, bueno, una este año, pero la del 4 de noviembre pasado que ha sido un referente, 4 de noviembre del año 2022 y lo que ocurrió ahora, 18 de noviembre de 2023. Esta última, que es la que corresponde al periodo o la que se ha dado en el periodo presente de temporada ciclónica, seis meses que tenemos, creo que el resultado ha sido devastador. Cerca de 30 personas muertas, daños sobre 8 mil millones de pesos, como decía el presidente el pasado lunes que comentamos ayer, daños todavía por cuantificar, porque estamos hablando de que falta porque el gobierno agregue los daños en infraestructura, los daños en obras públicas, en puentes, carreteras, escuelas, en fin. Pero no hubo huracanes, ciertamente, pero el daño está ahí. Mañana, no quiere decir que no se presenta, además, como anda el tiempo, como anda esto fuera de ciclo, puede ocurrir cualquier cosa, si no es que estamos cerrando la posibilidad de que pudiera producirse un fenómeno raro todavía, cerrando mañana la temporada ciclónica. Sí, es así, y más con el cambio climático y todo esto que está pasando. Ya no se circuncriben solamente a la época que tradicionalmente fue. De hecho, si se fijan, la temporada ciclónica, básicamente, antes comenzaba el primero de junio, ya está comenzando el primero de mayo. Ya desde mayo, hay quienes plantean que es temporada ciclónica. Así que hay muchos cambios en eso, y eso es normal. Miren, por otro lado, la Junta Central Electoral extendió el plazo para la inscripción de candidatos municipales. Vencía ayer a las 8 de la noche, pero a petición del PRM y apoyado por todos los demás partidos del sistema, la Junta decidió extender por tercera vez el plazo, por la segunda vez el plazo. Esta es la tercera fecha. Es la tercera fecha que pone. Segunda extensión. Exactamente. Es la tercera fecha. Estaba para vencerse, primero era el 20 de noviembre, se extendió hasta ayer 28, una semana se le dio adicional y ahora se le van a dar unos cuatro días adicionales. Así que, hasta el día primero del mes próximo, menos de diciembre, a las 8 de la noche, tienen los partidos políticos para presentar las candidaturas, los nombres, los apellidos, la cédula de cada uno de los aspirantes o aspirantas, como se dice ahora, para decirlo inclusivo, en el viernes primero de diciembre a las 8 de la noche, fecha límite, para resolver el tema de los nombres que van en las boletas municipales. Lo importante es que la Junta Central Electoral, que es el órgano que tiene la responsabilidad de organizarlo, estos comicios, está haciendo el trabajo en paralelo, aunque los partidos tengan sus situaciones internas y la Junta lo entienda, les concede las diferentes solicitudes que hacen, pues la Junta está haciendo su trabajo en paralelo y debe de hacerlo y mantener la credibilidad y el buen nombre ante la ciudadanía para garantizar que la gente participe confiado, confiado en todo esto. Ahí veo también unas denuncias de la fuerza del pueblo de que estarían utilizando recursos del Estado, el candidato presidencial y presidente de la República, Luis Abinader, todas esas cosas hay que atenderle, la Junta Central Electoral lo está atendiendo para que luego no haya quejas ni exista ningún tipo de ruido que pueda afectar la imagen de este proceso que es muy importante para todos. Y me va a disculpar a mi amigo Hernández Peguero que me sequea y yo se lo diga, pero coño, ¿cuánto jode la fuerza del pueblo en la Junta? Eso de ayer, por una frase que dijo el presidente en la semanal, un tipo que no ha usado ese escenario para mencionar, que ha dicho específicamente a Luis y le dijo deja tu tigaraje que no me envuelva porque no creo en la política. Dijo algo que estos tipos entendieron, yo ni recuerdo lo que es porque tan niño es que ni me acuerdo que vaina es y están jodiendo la paz y yo te digo y es lo que me preocupa lo digo con sinceridad aquí hay gente que yo creo que está preparando el escenario porque sabe que van a perder y tienen que desacreditar el árbitro tienen que inventar un chino, un indio, un hacker, un ruso, el diablo para decir que los votos que le contaron no son esos, que son dos billones. Pero que ya ya Emanuel tiene que ser se van a inventar por ejemplo de otra razón la consistencia en el intento de desacreditar el árbitro no puede tener otra razón. Es todo una campaña de la fuerza del pueblo contra la Junta Central Electoral. Manuel Crespo no pierde una y es una cosa consistente supongo yo como yo puedo decir cualquier cosa porque yo tengo el número y saben lo que está pasando y están buscando la excusa para poder seguir derecho otra candidatura más de Leonel en el 28 no me puede decir que perdió sino que lo perdieron sino que le hicieron trampa. a favor de Manuel Crespo él no creía ni en el anterior ni en esta no bueno así no ni el anterior ni en esta bueno hay que seguir haciendo el trabajo y los actores que son los partidos políticos y sus dirigentes deben actuar con la mayor responsabilidad la Junta Central Electoral a cada solicitud que se le haga formal no denuncia en medio de comunicación ni nada de esto formal a cada solicitud que los responda en los niveles y con la forma que mande la ley porque está para eso para atender esos reclamos pero haciéndolo con la seguridad y con los argumentos jurídicos válidos para el que luego pase lo que pase tenga que aceptar lo que ocurra yo creo que debe haber un voy a usar la frase que pienso un chismas de armonía desde el punto de vista de decidir que esta Junta Central Electoral está haciendo todo el esfuerzo miren esta Junta cuando ha tomado una decisión y los partidos se han unido ha tenido la 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 interesa de devolverse la Junta le busca la vuelta a los partidos ciertamente hay un partido que es la fuerza del pueblo que está más mosca mosca es está así mira toma una decisión así miren entra una gente rara al departamento de informática que yo creo que yo quien es que ha entrado yo creo que hay que bajar un poco el ambiente porque esta Junta Central Electoral no ha demostrado ni va a demostrar imparcialidad hacia uno de los de los actores del proceso entonces si eso es así y desde ahora estamos desacreditando o peleando o reclamando yo creo que hay que armonizar un poco más y entender que aquí todos nos conocemos el punto nodal de todo esto es el conteo de los votos y ya si usted quiere se lo puede considerar el que más peleó para eso fue la fuerza del pueblo ya el voto será manual con la presencia de todos los delegados entonces ya a partir de ahí yo creo que las cosas están dadas para que tengamos un proceso electoral ordenado es lo que uno ha vivido durante todas estas etapas y aquí todos nos conocemos nosotros tenemos es al revés nosotros tenemos que darle todo el respaldo a la Junta Central Electoral sin ninguna duda entonces cada vez que hay una sesión hay uno que otro reclamo puede seguirse reclamando pero a la Junta el mejor consejo que yo pueda darle sigan trabajando que nunca van a estar contentos todos sigan trabajando en la Junta Central